La capacidad de movimiento de los robots es esencial para su desempeño en una variedad de entornos, desde la exploración e interacción hasta la ejecución de tareas específicas. Sin embargo, adaptarse a terrenos diversos presenta desafíos significativos que requieren soluciones innovadoras. Una respuesta a estos desafíos se encuentra observando la naturaleza. El diseño de robots, que combina la capacidad de rodar suavemente con la habilidad de caminar, ha generado ideas en las mentes más fructíferas, inspirando nuevas formas de concebir las ruedas y sorprendentemente reinventándolas. La idea en cuestión es bastante sencilla, combinar una rueda que puede abrirse y cerrarse por sí misma, transformándola en una estructura de dos patas. Esta integración permite una mayor interacción con el suelo y una adaptabilidad eficiente a diferentes superficies. Muchas personas ya han trabajado en esto y han propuesto diversas ideas sobre cómo implementarla. Sin embargo, no puedo aprovechar dichas ideas, porque mi impresora 3D ha estado acumulando polvo durante las últimas semanas y no creo que la calibre pronto. Por lo tanto, necesito buscar un método alternativo de construcción y abordar el problema desde otra perspectiva. Lo que necesito es recurrir un mecanismo el cual pueda adaptar. Un lector de CD tiene un sistema de apertura para el disco y tanto un disquete como el propio lector de CD tienen mecanismos de movimiento del cabezal. Impresoras y escáneres también tienen engranajes con mecanismos de apertura y cierre parecidos. Al poco tiempo de mi búsqueda, recordé que al trabajar con el Bernier con el encoder lineal, observé una estructura interesante que puedo aprovechar para este caso, un mecanismo de piñón cremallera doble. Al observar este mecanismo, inmediatamente se me viene a la cabeza que si lo utilizo, la rueda que ensamblaré no será particularmente pequeña. Visualizada la rueda, considero que la conversión en sí no es complicada. Utilizo un tubo de 2 pulgadas, lo divido y fijo los trozos resultantes a los rieles dentados con pegamento epoxi. El reto principal es lograr la apertura y cierre de la rueda con el mismo actuador. Observa lo siguiente, tenemos un engranaje que mueve ambos rieles, pero si quiero abrir el mecanismo debo girar el engranaje en un sentido y luego en el otro para cerrarlo. Todo ello lo deberé hacer mientras la rueda gira. Esto sin dudar añade una complejidad adicional al diseño. Realizarlo pasivamente o motorizar desde el chasis del robot sería mecánicamente complejo y la complejidad es precisamente lo que quiero evitar. Por lo tanto, después de pensarlo detenidamente, he llegado a la conclusión que debo colocar servos o en su defecto solo micromotores reductores de tipo DC. Lo más viable sería controlar los grados de rotación para la apertura y el cierre, ya que si excedemos los límites el sistema podría fallar e incluso romperse. Es decir, necesitaremos algún tipo de retroalimentación para asegurarnos de que el mecanismo funcione correctamente. Particularmente, no tengo conocimiento de algún servo cilíndrico existente en el mercado que pueda acoplar al engranaje, lo que significa que tendría que modificar alguno, como hice anteriormente con el monocóptero. Sin embargo, esta vez no puedo hacerlo, ya que llevaría bastante tiempo y sacrificaría dos servos. Por esto, los micromotores reductores serán la mejor opción, o tal vez no. Sorprendentemente, estos motores encajan en un tubo de un cuarto de pulgada, con lo cual me animo más con esta idea, y a su vez es perfecto para camuflarlos y permitir una baja fricción al rotar toda la rueda. Así que podemos decir, ¿dos servos salvados? Más o menos. Al continuar ensamblando, me invade un pensamiento intrusivo, ya que no estoy seguro si el mecanismo funcionará, y más aún sin medir el torque que este soporta en máxima apertura guión cierre y el torque que proporcionan los micromotores. Pero, como buen ingeniero que soy, lo dejaremos a la fortuna. Sin embargo, antes de ello, será necesario solucionar otro problema, encontrar una forma de transmitir la energía por cables aunque la rueda se encuentre girando. Para ello, nuevamente, lo más adecuado sería emplear un slip ring para transmitir la energía a los motores conectando al driver, incluso en rotación. Pero, lamentablemente, no dispongo del presupuesto ni el tiempo para adquirirlo. Por lo tanto, tengo que pensar en una solución alternativa. Estos son Spring Contact Test Pros, los cuales se emplean para testear circuitos. Lo interesante es que estos tienen una punta que se adapta a la superficie con la cual se hace contacto, gracias a un pequeño resorte interno. Esto es perfecto para que haya contacto con los dos terminales de los motores. Ambos terminales estarán conectados a dos cintas de cobre, conocidas como Boost Bar Wire, que forman parte de los paneles fotovoltaicos. Paso a pegar dichas cintas de cobre, realizándoles un tratamiento abrasivo para asegurar que queden lisas y tengan un mejor contacto con las puntas de prueba. Ahora sí, paso a realizar una prueba rápida con una batería de lipo de 3.7 volts y parece responder bien. Incluso se detiene, lo cual es bueno para este caso, ya que puede ajustar el voltaje que les llega a los motores y evitar dañar los drivers. Como yo, podríamos decir que la rueda está lista para acoplarla al motor reductor. Rueda en un extremo, rueda en el otro, luego el motor reductor en un extremo y el motor reductor en el otro, para culminar con un pequeño testeo. Aunque lo único que faltaba en el sistema era acoplar los test probes, me animé a probarlo tal como estaba. El driver de los motores será el L911-0, mientras que el microcontrolador será el SP8266, insertado en la placa Note MCU. Principalmente elegí el SP8266 por su disposición de Wi-Fi, ya que nos ayudará a controlar el vehículo remotamente. El driver y MSU permiten cambiar el sentido de giro de los motores, siguiendo una configuración diferencial según los pines que se activan y desactivan desde el microcontrolador. Usualmente trabajan en pareja para el cambio de sentido de giro de un motor. Los pines que elegí van desde el D1 al D4, siendo el D1 y D2 para el primero, y los restantes para el segundo. Con la finalidad de energizar el proyecto, emplearemos una estrategia similar a la utilizada con el brazo robótico meses atrás, para alimentar todo el proyecto con 5 volts, tanto para el driver de los motores como para el Note MCU. El mando virtual se alojará en un servidor web, el cual dispone de un slider para incrementar la velocidad de los motores por el momento y cambiar la dirección del robot de acuerdo a la posición del joystick, ya sea hacia adelante, derecha o izquierda. Al finalizar estas pruebas iniciales, observo que gran parte del funcionamiento va bien, sin embargo no me agrada el peso del vehículo, especialmente por el powerbank que lleva, debido a este modelo particular que tengo, sin duda este peso es innecesario y afecta en parte el tiempo de operación del robot. Realizada la observación puedo dar el siguiente paso, que es acoplar los test probes y conectarlos a un nuevo driver L911. Los pines para el cambio de dirección serán compartidos, ya que ambos motores se activarán tanto para abrir como para cerrar las ruedas, por lo tanto asignaré los pines D5 y D6 para esta función. El encargado de activar o desactivar esto será el switch de la parte inferior del control virtual, al presionarlo se abrirán las ruedas y al presionarlo nuevamente se cerrarán las ruedas. Para ello se añadió un pequeño código que emplea el milis y unas cuantas variables para almacenar el estado anterior del switch. Adicionalmente se colocó una zona muerta al utilizar el joystick, para que en el momento en el cual éste se encuentre en el centro, el robot no se mueva y se quede en ese lugar hasta esperar la siguiente instrucción. Lo que queda es probarlo, así que para probarlo en un escenario real viajé a una locación cerca de los 7 mil metros sobre el nivel del mar, en medio de la lluvia y del frío. Bueno, en realidad no, el presupuesto del canal aún alcanza para esta tal aventura, así que nos conformaremos con ese entorno más ordinario. Voy a probar el robot en diversas superficies, comenzando con el pasto. Notarás que hice algunas modificaciones en las ruedas para mejorar su agarre a la superficie, ya que noté que deslizaba bastante solo con el PVC en la prueba anterior. ¡Gracias! 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 También añadí dos baterías de lipo para reemplazarlas por el powerband. Tal vez te preguntarás, ¿por qué es posible esto? Bueno, el NodeMCU tiene un regulador de voltaje de 3.3 volts y el driver L911 puede soportar hasta 12 volts en su pin de VCC, por lo que 7.2 volts no son un problema. Observamos que por momentos le cuesta moverse, pero en general tiene un buen desempeño en el pasto. Ahora lo siguiente será probarlo en una superficie rugosa. Sin duda, el pasto más alto es un problema, pero en una superficie rugosa, como era de esperar, se desenvuelve con normalidad. Me parece que por el momento tendré que añadir un material que tenga mejor agarre con las superficies, y luego de pensarlo un tiempo, me decanto por ligas de caucho. El siguiente terreno a probar será uno irregular, luego con pendiente y finalmente enfrentaremos algunos obstáculos. Para eso está diseñado el robot, ya que los robots híbridos como este permiten una mayor interacción con el suelo y una adaptación más eficaz a diferentes superficies. Los robots con ruedas tradicionales se enfrentan a menudo a limitaciones cuando encuentran obstáculos debido a su rotación en un solo eje, que restringe su movilidad. Por otro lado, los robots con patas, aunque más versátiles, suelen ser más complejos de controlar y consumen más energía. El concepto WEC pretende encontrar un equilibrio entre estos dos extremos, aprovechando la rotación energéticamente eficiente de las ruedas, e incorporando al mismo tiempo un diseño en forma de pata para mejorar su capacidad de andar, inspirándose en observaciones de la naturaleza. Para mejorar el rendimiento y la adaptabilidad del robot, se pueden considerar diversas mejoras. Una opción es utilizar materiales como goma o caucho en las ruedas, lo que mejoraría su tracción en diferentes superficies y aumentaría su capacidad de maniobra. Además, al evaluar la posibilidad de emplear baterías de mayor capacidad o mayor eficiencia energética, podría prolongar la duración de operación del robot, permitiéndole realizar tareas más largas y complejas. Integrar sensores de posición o de fuerza proporcionaría información en tiempo real sobre el estado y la carga de los motores, mejorando la precisión y la seguridad del movimiento. También se podría evaluar la resistencia y durabilidad de la estructura del robot, considerando realizar ajustes o agregar refuerzos para garantizar su robustez en diferentes condiciones de uso. Por último, incorporar sensores de proximidad, temperatura o humedad, lo cual aumentaría la capacidad de percepción del entorno del robot, permitiéndole una navegación más autónoma y adaptativa en entornos variados. Estas mejoras no solo optimizarán el funcionamiento del robot, sino que también ampliarán sus capacidades y su utilidad en una variedad de escenarios y aplicaciones. Llegamos al final de este proyecto. Nos ha enseñado la importancia de la innovación y la adaptabilidad en el diseño de robots. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo combinar elementos de la naturaleza con la tecnología, para crear un robot híbrido capaz de enfrentarse a diversos desafíos en diferentes tipos de terreno, desde la mejora en el agarre de las ruedas, hasta la optimización de la energía y el refinamiento del control remoto. Hemos aprendido que cada pequeña mejora puede marcar una gran diferencia en el rendimiento y la eficacia de nuestro robot. Espero que este proyecto te llegue a inspirar, y así seguir explorando nuevas fronteras en la robótica y la ingeniería, buscando siempre soluciones innovadoras para los desafíos del mundo real. Sin más que a despedirme. Sigan adelante y nos vemos en otra oportunidad. Sigan adelante y nos vemos en otra oportunidad.